La decisión del Poder Ejecutivo está contenida en el Decreto 266-20. Establece que el toque de queda será de lunes a viernes, de 7 de la noche hasta 5 de la mañana, y los sábados y domingo, desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, para la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal y otras provincias. Esta medida está buena, porque es que este pueblo no quiere comprender. Esto está acabando, esto está acabando, yo se me construí. Y en el pueblo mío ha acabado, muchos amigos míos no han perdido la vida por esto, por Caesú. ¿Por qué la gente no quiere comprender? Se debe de tener en cuenta lo que es la población en sí, aunque la población fue un tanto inconsciente, porque la gente entendía que lo pasado fue como una fiesta de Navidad, y tenían una fiesta, entonces por eso estamos pagando los justos por los pecadores. Yo entiendo que las medidas que se tomen ahora deben de ser un poquito más severas. El decreto producto del estado de emergencia por 45 días, establece además que todos los días de la semana, de 8 de la noche a 5 de la mañana, se aplicará el toque de queda en las provincias Espaillat, Peravia, Barahona, Monteplata, Valverde, Hermanas Mirabal, Montecristi y Samaná. Eh, bastante, ¿verdad? El flujo de contagiados, y deben hacerlo, deben hacerlo, es importante, la gente está pensando en la economía, pero la gente que se mueren vale más, hay que proteger la vida. Porque, sea como sea, nosotros estamos saliendo a trabajar y también estamos expuestos a que nos agarre el coronavirus, pero, si las personas que no están trabajando, por lo menos se mantienen en su casa, yo creo que sí, se puede frenar un poco. Claro, ¿está bien? Claro, claro, para cuidar a nosotros. ¿Y ustedes cómo comercian? ¿Esto le impacta? Claro, mucho, 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 un 50% baja la venta. Claro, porque hay toque de queda. El toque de queda entrará en vigencia mañana, martes, por un periodo de 20 días. Los términos serán revisados en función de la evolución epidemiológica del COVID-19 en el país. El gobierno ratificó el uso obligatorio de las mascarillas como medida esencial para controlar la propagación de la enfermedad que al día de hoy supera los 53.900 casos con 993 personas fallecidas. Miguel de la Rosa, RNN.